Hasta que ya llegó la patrulla canina Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a ir al minimarket, al supermercado A comprar un montón de cosas Junto con la patrulla canina Venga, vamos allá ¿Qué tiene que comprar, tío Raider? Pues mira, mira, Marcelito Aquí llevo la lista de la compra Mira, lo he apuntado en esta librecita Para que no me olvide Zanahoria, tomate, brócoli, naranja y piña Mmm, un montón de frutas y verduras Que son buenas Oh, yo te puedo ayudar Claro que sí, Marcelito Venga, besa por un carrito Que yo ya llevo la cesta Vale, vale Carrito, carrito ¿Qué desea comprar el señor? Tengo fruta y verdura muy fresca y muy buena Oh, mirad ¡Marshal es el tendero! Buenos días, señor tendero Lo primero que necesitaba era... ¡Zanahoria! Yo ya llevo carrito, tío Raider ¡Oh, mirad! ¡Marshalito lleva carrito! ¿Y quién lleva carrito? ¡Oh, es Cheisito! Yo también tengo que ayudar a comprar, tío Raider Muy bien, pues venga Necesitamos zanahoria Zanahoria A ver, la zanahoria hay el tío Raider Mmm, mmm, mmm ¿Veis alguna zanahoria? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya la veo, ya la veo! ¡Esta de aquí! ¡No, no, no, Cheisito! ¡Esto es un limón! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón ¡Esta, muy bien! ¡Esta, sí! ¡Una rica zanahoria! ¡Al carrito! ¡Oh, Marshalito! Si estás en el carrito ¡No podemos poner la zanahoria! ¡Uy! ¡Pelión, pelión! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Una zanahoria! Siguiente, tomate A ver, tomate, tomate, tomate ¡Aquí! ¡Un rico y sabroso tomate! Luego, brócoli Brócoli ¿Veis brócoli? ¡Sí! ¡Aquí está el brócoli! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Nam, nam! Ahora, naranja ¿Es esto una naranja? ¡No! ¡Esto es sandía! A ver, aquí está la naranjita rica Con vitamina C Y, por último, la piña Piña, 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 piña ¡Piña! ¡Aquí está la piña! Ya tenemos Todo lo de la lista De la compra de Raiders ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Me habéis ayudado un montón Venga, ahora vamos a pagar ¡Yo soy la cajera! ¡Ah! ¡Mirad! Escajita es la cajera ¡Muy bien, Escajita! ¡Masalito! ¿Has visto lo que hay allí? ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Nam, nom, 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 nom! A ver... La cajera es Escajita Vamos a pasar todos los productos A ver... Aquí este... El brócoli El tomate La naranja ¡Pip! Y la zanahoria ¡Pip! ¡Vale! En total, ¿cuánto es, mami? En total son... Cinco euros Cinco euros A ver, voy a por la carterita que tengo aquí ¡Ah, sí! Cinco euros ¡Marsalito! Cheisito, venga, que ya estoy pagando, ¿eh? ¡Ay, no sé dónde se han metido estos chicos! A ver... Estos billetitos por aquí ¡Tenga, señorita cajera! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Mira, Cheisito! Huevos de chocolate La casita ¡Oh! ¡Mira qué bueno! Y mira, son huevos de la Shimmery Shine Y de los Pegemas ¡Oh! Y esto de aquí ¡Es un super huevo de los pitufos! ¡Nyami, ñami! ¡Tío Raider! ¡Podemos coger algo de aquí! ¡Pero chicos! Ya he pagado Y mirad, llevo el carro lleno Ya no cabe nada más ¡Va, por fin! A ver, a ver ¿Cómo estos chicos se han portado tan bien? Venga Yo que soy el tendero Os regalo alguna cosita de aquí Pero algo Solo algo que quepa en el carro ¿Vale? ¡Sí! ¡Papi, eres el mejor! ¡Ju, ju, ju! Bueno, bueno A ver, que el carro no es tan grande Tampoco va a caber muchas cosas ¿Que no? Ya verás ¡Venga, Chinchito! A ver Vamos a coger unos huevos de los Pegemas por aquí A ver Y aquí un lacasito Este por aquí Estos yo creo que aquí nos caben Así ¿Vale? Y ahora si cogemos este huevo así Eh Así ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡No se cae! ¡Ju, ju! ¡Pero bueno! ¿Habéis llenado todo eso? ¡Que sí, que sí! Mira Así apretadito Y no cae ¡Mmm! ¡Venga, vámonos! ¡Oh, madre mía! ¡Sí que les han cabido cosas en el carro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau, chicos! ¡Qué súper carrazo! De chocolate De huevos ¡Nyami, nyami! Pero tenéis que repartir con el resto de los bebés de la patrulla, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, tío Raider! Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme ¿Qué era lo primero que tenía que comprar? ¿Qué estaba en la lista? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Dejádnoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡Vámonos, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Yo lo he genial! ¡En vaya aventura! ¡Todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tuya canina! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Tuya canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡A mí también me dais un poquito! ¡Claro que sí, papi! ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias por ver el video.